Doble campeona, doble campeona, que hemos visto en lucha libre en triple A, y hoy aparece en progreso en México, Chica Tormenta. De regreso a la lucha libre, la única japonesa del mal, proveniente de una dinastía con una trascendencia en nuestro país mexicano y en la tierra del sol naciente, una mujer que también ha disfrutado el título de reina de reinas, que ha luchado por el ácido, que ha luchado por todo Estados Unidos y Japón, Ayako Hamada. ¡Gracias! 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 Este 2019 la hemos visto conquistar la República Mexicana! La hemos visto también en Japón. ¡Gracias! Después de mucho, regresa a la arena coliseo, ¡Star Boy! ¿Dónde están perros? ¡Aquí llega una mujer que ha disfrutado tener la plaza de reina de renas! ¡Una mujer que recientemente retuvo el título de las No Cance Impact Wrestling! ¡Que la vemos en Visitorio, que la vemos en Bar Wrestling! ¡La canadiense Talla! ¡Señores y señores, muchas gracias! ¡A ganar una sola caída y sin límite de tiempo! ¡Comenzamos! ¡Mi querido Hugo, te veo con la boca abierta! ¡Babeando papá! ¡Babeando! ¿Qué pasa ahí? ¡Es que la verdad es que te deleitas la pupila teniendo a Talla! ¡Qué cosa tan increíble! Una mujer actualmente campeona de las Knockouts de Impact Wrestling La única perra del mal, que recientemente la vimos en un altercado con Tessa Blanchard Y con el 4x4 de la lucha libre en AAA, Daga pero que la hemos visto también en PCW, que la hemos visto en Ultra, que la hemos visto en Bad Wrestling que la hemos visto pues prácticamente en toda el área de San Francisco, de Colorado, de California obviamente el regreso de Ayako Hamada, la perra contra la japonesa del mal la verdad estoy así por mi amiga, por mi amiga Chica Tormenta eh, la verdad este, me sorprende este, su paso por AAA donde realmente está viéndose el trabajo que están haciendo con ella y bueno, Talla pues una mujer muy bella, Ayako Hamada que va regresando a México vamos a ver de que cuero está hecha también Starfight, y bueno, una lucha que promete mucho Chica Tormenta, las 4 mujeres recientemente han estado en lucha libre AAA Ayako Hamada en contra de Talla, una lucha que se estaba calentando, Chica Tormenta, bien lo decías la tapatía, proveniente de la tierra donde supuestamente nacen los machos, perdóname ¿o no era así? ¿o cómo era? No, ese culiacán o algo así, algo así ¿no? No, ese culiacán, no Porque sin pariente no hay ambiente, Mister Iguana acaba de llegar como invitado especial Iguana ¿cómo estás? Madre mía, al parecer me invitan a ver esta lucha de mujeres, yo feliz aquí mía de arriba con mi vasito de agua, viendo como, la verdad, aquí mi favorita es Chica Tormenta porque ella es equipo Martínez El momento en el que Ayako conecta directo a la parte del brazo Starfighter ataca por la espalda, Chica Tormenta, que Chica Tormenta mi querido Hugo es una de las mujeres que realmente ha tenido la oportunidad de hacer luchas extremas de hacer luchas ¿cómo le llaman? del Garrote Style, o sea que se dan con todo, raquetazos es una mujer fuerte, es una mujer de poder Así es, incluso la han puesto a luchar ya con hombres seguido en la Ciudad de México en Guadalajara no, porque no se permite pero es una luchadora que prácticamente, así le llaman Garrote Style y bueno, estás viendo como trabaja ella ¿no? está haciendo una lucha muy fuerte y bueno, Taya está sufriendo las consecuencias a Ayako Hamada también le traía ganas a Taya y bueno, se ve ahí el tratamiento especial que le están dando va corriendo Ayako Hamada daba el lazo al cuello hacia Taya, llega Chica Tormenta va corriendo hacia Taya Taya que este año nos ha sorprendido porque ha hecho causa común con Lady Shani ha hecho causa común con Fabi Apache y se ha enfrentado en los eventos importantes a gente como Chica Tormenta pero actualmente la rivalidad más importante es en contra de Tessa Blanchard lo que está haciendo avientan a la esquina contraria sale de bandera por encima de la tercera cuerda Ayako Hamada va corriendo el takedown por parte de Taya viene Starfire, se lleva con las tijeras a Chica Tormenta comienza con las patadas Taya se baja del cuadrilátero comienza a golpearla arremete contra ella mi querido Hugo no están perdonados dicen patitas para que son así es y bueno estamos viendo una lucha bastante fuerte que de damas que de féminas no tienen nada están jugando con fuego las cuatro bueno Starfire dándole tratamiento a Chica Tormenta en el tubo de la pasarela aquí Taya bailándole a la gente dándole a la gente lo que quiera y bueno Ayako está viendo las lámparas nada más le dice Starfire a la gente que si le da duro la gente dice que si levantar a una Chica Tormenta la avienta en el juego de cuerda la espera lazo al cuello el derribe que consigue abajo del cuadrilátero epa epa porque se esconde agarraron a la única mujer fotógrafa que tenemos el día de hoy en el ring osea era una lucha femenil pues tenía que haber también una una fotógrafa y quieren atacar al referee porque el referee ha permitido injusticia no estaría mal la verdad me cae gordo pero bueno ojalá ojalá que esta lucha la gente la está tomando muy bien y bueno a la fotógrafa le están dando también su bienvenida le están dando la bienvenida bien Starfire y que paso ahí no suben las contrarias este que esta pasando ahí con el referee Ayako Jamada que no quiere subir Chica Tormenta también viendo de lejitos la situación y bueno Taya y Starfire festejando con su gente Taya, 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 Taya la gente grita Taya sube a que subió Ayako Jamada a que subió a que subió a que subió a que subió Ayako Jamada osea solamente paso a burlarse de Taya o que? por supuesto están al centro del ring y bueno Ayako que le trae unas ganas tremendas a Taya y bueno Mr. Iguana que opinas de esta lucha? pues mira tenemos a cuatro de las mujeres mas recias de este deporte Taya la güera loca Ayako Jamada una leyenda Chica Tormenta quien en triple A ya esta haciendo bastante ruido hasta en el circuito de hombres este y aquí Starfire si no hay sexo débil vean nomas esos rodillazos aquí no hay sexo débil aquí hay golpes cualquiera de las cuatro aquí se me hace que me pegan la friega de mi vida y mas importante aún tiene el cariño del público algo le podemos aprender a este estilo este va y bueno estamos viendo las evoluciones de las luchadoras con un excelente ritmo sigue Starfire al centro del ring dandole tratamiento a Chica Tormenta viene la pasada en las cuerdas Chica Tormenta y Starfire al centro del ring continuamos viendo una lucha bastante fuerte que la verdad la gente la esta tomando bien Taya esta en la esquina pidiendo apoyo de la gente Chica Tormenta con Starfire Ayako Jamada viendo las acciones y bueno esta preparando Chica Tormenta un tremendo castigo hacia Starfire y bueno vamos a ver que tratamiento una desnucadora tremenda yo creo y no se le cambia la jugada viene la desnucadora contraria viene el conteo del referees dos no se viene con el tercer latido señores Starfire al centro del ring casi, casi tenía Chica Tormenta viene Ayako Jamada una patada sobre la sobre la nuca de Starfire y bueno la lucha patada al cuello de Ayako Jamada sobre Starfire y bueno esta pidiendo a Taya esta pidiendo a Taya Ayako Jamada esta diciéndole ve ve el tratamiento que le estoy dando a Starfire te toca a ti ahorita uno, dos y bueno viene Taya rompiendo el castigo de Ayako Jamada Ayako Jamada y Taya que se están viendo las caras otra vez unas ganas tremendas de Ayako Jamada de ver a Taya, de a Taya Valkyrie y bueno estamos viendo la lucha que se está manejando de una manera excelente la gente está expectante y bueno vienen castigos pasadas un buen castigo, una buena llave de Taya que tiene escuela eh tiene escuela la señorita y bueno viene con este castigo a las manos y a las piernas de Ayako Jamada vean nomas que tratamiento tan doloroso sobre Ayako Jamada viene con T1, dos y bueno Chica Tormenta está ahí para romper este castigo de Taya que era un castigo tremendo sobre la espalda de Ayako Jamada eh tremendo, tremendo la verdad Chica Tormenta viene con el castigo sobre Taya viene con la patada hacia el abdomen la toma excelente suplex de Chica Tormenta sobre Taya Valkyrie y bueno viene Starfire para romper el castigo pareciera que estamos en el clímax de esta batalla Starfire trataba de rebotar sobre las cuerdas de Chica Tormenta fue más inteligente reinvirtió el movimiento salió de mantequilla ahora Starfire la ceja del ring se lleva con las tijeras a Chica Tormenta se la llevó con las tijeras llega el momento de enfrentar a las dos que formaron parte de los perros del mal la única japonesa del mal la única perra del mal Canadá contra Japón Méxicoamericana en contra de canadiense mexicana porque Taya pues ya lleva casi una década en nuestro país ya se han enfrentado recuerdo aquella lucha por el Reina de Reinas 2018 en la arena José Sulaiman busca la parte qué qué es esto Hugo qué es esto Hugo quién está llegando llegó todo ¡ay,aya,ay,ay,ay! llegó el cuatro por cuatro llegó Daga patada derribe una dos tres Daga acaba de provocar la derrota de Taya no lo puedo creer Hugo Es la segunda vez que se mete, ya se había metido en AAA, en Cancún, en Querétaro, se había metido Tessa Blanchard y ahora en Monterrey, llega para hacerle la vida de Cuadrito Sataya. Así es, pero se está metiendo en un, se está metiendo en las patas de los caballos el señor Daga y bueno, continuamos con la lucha libre, gracias, esto es PWM Pro Wrestling México, continuamos. ¡Gracias!